Doña Pilar Cisneros muestra su indignación ante la pasividad de la Asamblea y su trabajo en modo oso-perizoso, que hace que los procesos y la toma de decisiones se tornen lentas e interminables. Verán luego unos ejemplos de cómo durante una sesión se llevaron a cabo varios cortes. Vean el video y juzguen ustedes mismos. A ver, yo creo que cuando los diputados entran a esta Asamblea Legislativa, aunque vienen apadrinados por un partido político, deberían guardar bajo cuatro llaves la bandera de su partido y deberían sacar y poner en su curul la bandera de Costa Rica. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos amor propio, tener vergüenza con la gente que nos pague el salario. ¿Y eso qué significa? Que no podemos en una sesión de tres horas romper el quórum seis o siete veces. Y yo lo he dicho y a mí no me importa decirlo. A mí me da vergüenza con el pueblo costarricense. Ser tan ineficiente, que las cosas aquí vayan tan lento. Y hay otros diputados que dicen, ah no, pero es que esa es la manera del Congreso. Aquí todo es lento. ¿Por qué? Veamos algunos ejemplos que se dieron durante la misma sesión. En primer lugar, quiero secundar las palabras de mis coterráneos cartagineses por el triunfo de la provincia de Cartago ayer y el triunfo de la seguridad social. También le quería pedir, don Rodrigo, un receso de hasta diez minutos para mi fracción. Por favor. Mucho gusto. Se decreta un receso hasta diez minutos a solicitud del Frente Amplio. Perdón, señor presidente. Con la autorización del señor jefe de fracción y la subjefe, quiero solicitarle un receso con la autorización de ellos, por medio de ellos, hasta por treinta minutos, con el fin de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y los jefes de fracción podamos reunirnos. Don Gilberto, vamos a esperar que venga el jefe o su jefe de la fracción, porque solo ellos pueden pedir los recesos, por favor. Tiene la palabra don Óscar Izquierdo. Gracias, señor presidente, para solicitarle un receso de hasta veinte minutos. Y además, si nos autoriza el receso, pedirle a los jefes de fracción y a los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, si nos pueden acompañar a la sala de afuera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Tiene el uso de la palabra el diputado Campos Cruz Silberto, hasta por veinte minutos. Gracias, presidenta. Primeramente, por el orden, quisiera solicitarle un receso de hasta diez minutos para mi fracción, si no es mucha la molestia. Se otorga un receso hasta por diez minutos. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.